...en fin de dilucidar este caso que tan conmovedor y al mismo tiempo controvertido ha resultado. Y sobre todo bajo la hipótesis que usted siempre ha sostenido de que en realidad Ciro no ha muerto y estaba desaparecido y su incitación a que apareciera, vaya. Bueno, esto confirma una vez más que lo que se ha dicho desde un principio es verdad. Que Ciro y yo llegamos al lugar de las mochilas. Y que a pesar de lo contrariado de la prensa y que ha querido decir que no lo hemos hecho, pues están las pruebas, están las fotos. Yo le pido al fiscal de la Nación que por favor cautele, cautele muy pero muy bien esta zona. Porque esta zona es de vital importancia para esclarecer todo lo que al final esto se ha tratado de decir con hipótesis y se va a llegar a la verdad por el bien de ambas familias, por la paz y tranquilidad de ambas familias. Por supuesto, eso es lo que todos esperamos, sobre todo los padres de Ciro. Ahora, el lugar donde dice la rescatista mexicana que han ubicado el cuerpo este, que sería consistente además con la vestimenta que tenía Ciro Castillo al momento de su desaparición, ¿qué tan cercano está al punto donde se separaron, al punto a donde él supuestamente se dirigía cuando te dejó a ti al momento inicial de su pérdida? Bueno, como siempre lo dije desde un principio, Ciro y yo nos separamos en la zona de las mochilas. Ahora, yo no le puedo comentar si es cierto o no es cierto a las prendas con las que esta señorita está atribuyendo de que el joven se encuentra. Lo que sí le puedo decir es que eso es un caso reservado y como reserva yo no puedo hablar sobre ello. Es lo que estaría incluyendo en algo que no se debe hacer. ¿Pero está dentro de la ruta que él habría tomado al momento que se separó de ti, Rosario? No, la verdad no tengo, yo tengo noción de lo que es la zona, sé que es la zona de las mochilas porque sí lo han denominado. Sé también que hay una casita de Pei, pero si me dices yo no he visto, ni siquiera tengo la información de exactamente dónde es el cuerpo, pues creo que nadie lo ha visto y no lo ha compartido, no tengo ni idea dónde puede estar. Pero obviamente, y como siempre lo dije, debía estar por la zona de las mochilas, cosa que la señorita Carol Chaman se empecinó en decir de que yo nunca había llegado a ese lugar y por ello estaba realizando la búsqueda en Fortaleza. Pero me da gusto, me da gusto que en caso sea el cuerpo de Ciro, para que ya las ambas familias podamos estar tranquilas y podemos encontrar un descanso. Es lo más importante. Que se retorne la paz y la tranquilidad. Porque sería un cadáver que se ha caído y es una persona que obviamente se ha caído, ¿no? Muy bien, gracias Rosario Ponce por esa declaración. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por su tiempo.